Sí, 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 pero recuerden ustedes, si ya el alcalde fija una fecha y los regidores nos autoconvocamos en atención al mandato de la ley y del jurado y convocamos otra, vamos a tener duplicidad de sesiones. La pregunta es, no, claro, yo sí les entiendo, pero vamos a tener dos sesiones convocadas. Entonces, ¿qué va a generar? ¿A quién le van a acercar? Entonces, para evitar eso y que siga el conflicto y que siga nuestra ciudad deteriorándose institucionalmente, lo mejor es consultemos previamente al jurado y el jurado dirá, hagan esto, hagan aquello. Pero alcalde, ¿no estaría dentro de los plazos el 14 de septiembre? No, el 14 de septiembre ya quedó claro por todos los analistas en temas legales de jurado que es un plazo que está fuera, es excesivo. El plazo vence el 8 de agosto. Ahora, ¿se está generando esta contingencia que la han lanzado el 14 de septiembre? Hay que consultar. Lo peor que podríamos hacer, y yo soy de esa opinión, es que generemos dos sesiones paralelas. Una convocada por los regidores, otra convocada por... Mejor preguntemos en estos días que tenemos todavía al jurado y que el jurado nos diga, hagan esto, hagan aquello, y ya no estén generando más... ¿Perdón? El jurado ya está en los plazos, o sea, ya el plazo de septiembre estaría fuera de lo establecido por el mismo jurado. Yo también sé que está fuera de plazo, yo también sé que está mal, pero preguntemos qué es lo que va a hacer. De repente el jurado dice, en esa sesión que han tenido ustedes, ya han pedido que se debate el tema de fondo, y que no ha querido el alcalde hacerlo, apelen. Y de repente ya estamos en la apelación. Un escenario. Y el otro escenario podría ser, ah, como lo ha convocado fuera del plazo establecido, señor, cumpla usted dentro del plazo de tres días, convocar dentro del plazo de ley. Puede ser otro escenario. Pero vuelvo a repetir, no generemos mayores controversias, hagamos o utilicemos el canal institucional, que es la comunicación con el jurado, y que el jurado nos diga, vamos a hacer esto o hagan ustedes aquello. Eso es lo mejor y lo más tranquilo para la ciudad.